¡Suscríbete! Sé que no, quiero poder borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy unas horas de más Del pasatiempo aquel que tanto te diviertes Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio si no quieres verte A cambio de pie De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madurada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo haciendo nada Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo haciendo nada ¡Eso! ¡Las proclώas, pues! ¡ tons, nos sigamos! ¡Oye, nos sigamos! Gracias.